Baja no da igual de las tierras mayas Misión sacada sin igual desde el más allá Única libertad en la tierra del Quetzal Baja no da igual de las tierras mayas Misión sacada sin igual desde el más allá Única libertad en la tierra del Quetzal Baja no da igual de las tierras mayas Un portador divino del corazón del cielo Volando entre cúbes del escasio intermedio En medio de amor cosechas o negocios Oficio que nos da mensaje desde el más allá El Padre Sol autoridad para los mayas La cual de las aves en especial Los Quetzales son guardianes espirituales Baja no da igual de las tierras mayas Misión sacada sin igual desde el más allá Única libertad en la tierra del Quetzal Baja no da igual de las tierras mayas Misión sacada sin igual desde el más allá Única libertad en la tierra del Quetzal Baja no da igual de las tierras mayas Misión sacada sin 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 igual de las tierras mayas Misión Sacrada